Que me abraza la cabeza chica, que me viene a rebotar, que me tiene en el mundo, que ya estoy enamorado. Quizás se dan sus ojitos, o tal vez un caminado, o quizás desastres a sus vidas, que nunca se me había dado. Quizás se dan sus ojitos, o tal vez un caminado, que me vio comienzo. Quizás se dan sus ojitos, o tal vez un caminado, o quizás desastres a sus vidas, que me vio con él. Tú me hiciste, mujería, me echaste un dulce de la comida Tú me hiciste, mujería, siguiendo una cosa fría Tú me hiciste, mujería, me va por aquí, se sube por allá, sí Tú me hiciste, mujería, tú besaste, mujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería, me va por aquí Tú me hiciste, mujería, tú besaste, mujería, me va por aquí Tú me hiciste, mujería, tuve por allá, sí Tú me hiciste, mujería, loそれ excellent, tú besaste, mujería Bienvenido a todos los vecinos de la portería No existe la tubería Tua, tua casa va a ser la rueda No existe la tubería No existe la tubería No existe la tubería No existe la tubería